Bienvenido al municipio de Puerto Santander, frontera con la hermana República Oriboriana de Venezuela, tierra de paz con caminos de equidad, justicia, gente trabajadora, honesta, sigamos sembrando. Jehová mi pastor, nada me faltará. Música Porteños con orgullo, cantemos de corazón, a ese lugar de ruido que es digno de admiración, un feliz que le quise de cenizas triunfadora, con coro rico conseguiste ser comarca encantadora. Gritando a los cuatro vientos, gritando al sol de ser, que viva, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Que viva, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Música Son tus hijos aguerridos, cual no dice hora en él, nunca se dan por vencidos, esta raza de valientes. Un feliz que le quise de cenizas triunfadora, con coro rico conseguiste ser comarca encantadora. Música Gritando a los cuatro vientos, gritando al sol de ser, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Que viva, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Música Tu predica en la hermandad, las albergue al peregrino, los décimos por igual, no importa de dónde vino. Tu feliz que le quise de cenizas triunfadora, con coro rico conseguiste ser comarca encantadora. Música Gritando a los cuatro vientos, gritando al sol de ser, que viva el pueblo, viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Que viva, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Música Con los ríos que le quise de cenizas triunfadora, con coro rico conseguiste ser comarca encantadora. Música Gritando a los cuatro vientos, gritando al sol de ser, que viva el pueblo, viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Que viva, que viva el pueblo, viva el pueblo Santander. Música